para que vean la gente de qué manera se portan los amigos aquí 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 no andamos con chingaderas verdad jugó berrique ya está aquí andamos aquí andamos y queremos mandar saludos a la gente y ahora ahorita ahorita dos tipos de salsa hizo muy buenas, ahorita las vamos para que las vean me dio mucho gusto Ricky y tu, como te llamas? Juan Carlos que hayan venido que hayan venido aquí a acompañarnos aquí Ricky, gracias si ahorita y ahorita vamos a miren para que vean que gracias a ver, avientale, avientale ahí esta la tequila unos chiquititos si, si, si que no se tire que no se tire se mueve la mano así como los títeres al ratito si, si que se sienta lo que el cuerpo aguanta es el Kiki gracias al tío ay Kiki mejor se siente la botella pues cambiamos si quieres no, no, no cambiamos si quieres el que quieras esta viéndose? si, esta viéndose andale pues salud salud saludo salud para Margarita Margarita salud el amigo Johnny el amigo Johnny el amigo Johnny de la camarita a la familia todos a ellos sí, claro el viejo también también para todos y para la chaparrita la hay para todos los amigos para que lado está bueno bueno se nos olvida por ahí hay quien ha sido marcos también ándale ándale salud 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 a la tía aurelia que nos dio de comer el día y ahora nos lleno la barriga con una comida bien sabrosa y la salsa bien buena eso para que vean ahorita le vamos a voltear acá para que vean lo que lo que nos trajeron para que vean da pena que viene a visitarnos y van a poner una frutería aquí a ver vamos a enseñar acá muchacho lo que nos trajeó aquí ricky vamos a empezar vamos a empezar aquí no más aquí están las salsas de la tía gruelia y aquí está que la otra salsa que dice acá que tienes al otro oye muchacha mira aquí la está viendo clarita ándale aquí mira amigo johnny y no queréis venir que en gratitud y luego miren lo malo que nos trajeron los señores no pues así la que vengan todos los días se invita a los diarios nos conviene que vengan todos y luego aquí aquí los chicharrones chevecha y luego y miren aquí están los chicharrones de la tía gruelia para que no digan que eso hace que no son mentiras y luego miren allá oiga tío no es para llevar sí aquí está una bolsa y aquí aquí tenemos una bolsa mira tú están dos ollas aquí y una bolsa tú ricky aquí está esa esta que para que vean que no son mentiras para para que si quieres llevar mira se lleven un puño como que no miren miren muchachos que porquerías miren parecen cuernos los cabrones como ven y luego ya tenemos otra olla para que no digan que le faltó miren de santa les da para que vean aquí bendito a dios dios nos da para todos a los amigos para nosotros y los amigos nos traen a nosotros y es una de las manos hasta para los enemigos ya como dijo el de la canción lo que no tengo nada pero lo que no quieren es que no lo tenga verdad que dios me le dé para que no ande nadie deseando lo que uno tiene pues si mucho andamos aquí fíjate pues me da mucho gusto que hayan venido muchachos la pura verdad pues aquí que agradecen si me salió me late me late me late que le sale más cara las visitas a mí que que se come vale muchísimas gracias salud para y vamos a mandar a lisa a papá cheya danielle y ángeles Sí, a la familia Ángeles Sí, a la Mamá Sexy A todas Esa gente bonita, ¿verdad? Esa gente apreciable que estamos conociendo Apenas acabamos de conocer a Papá Che Y a este Daniel y Ángeles Y Mamá Sexy son unas personas El honor de conocerlos Y para mí es una fina persona Sí Oh, sí, ya los conoces, ¿verdad? Sí, ya me compraron ahí Tuve la dicha de atenderlos la semana pasada Qué bueno, qué bueno Y ahí va Sí Y adelante, Daniel, con tu canal Y otro en sus videos Y no hay que nomás verlos Hay que poner el sol ahí Y vámonos para arriba Sí, claro, claro que sí Y no hay que dejarlo Cada quien en su canal se respeta Y hay que darle para arriba Vámonos Como el amigo de la camarita también Que su canal vaya para adelante Rosana RC también Que sean unas personas muy Especiales Para mí el amigo de la camarita Es un amigo que yo respeto mucho Y estimo La amiga Rosana RC también A ver cuando lo invitamos por ahí Un día para hacer Ah, se avienta para los pollos Allá, ve cómo estaba Ah, cuando No, no Cállate la boca El otro día hizo unos Que cállate la boca Un día hizo un borrego Él lo puso como en ese que doran Así con el puro calor Del bracero El animal lo extendió En una fregadera Como una cruz Y vieras qué bueno Le salió así borrado No, cállate la boca Ahí me tocó la suerte De que me invitó Y estuve allí con él Y qué animal tan bueno Una chulada Muy buena No, qué bueno Yo por eso Yo el amigo de la camarita Pues yo Pues él sabe Yo y él Me llevamos muy bien Con Margarito Ulises también Finas personas Sí Sí Martita Salud para Martita Saludos para acá Para el amigo Ángel Y Marta Y Jonathan Y Iván Los hijos de ellos Pues ahí nos llevamos bien Tú Ricky No, no Es lo mejor Sí La chaparrita La y el viejón Y sus aventuras Aquí lo traigo También Ahí está Mira Ahí está la gorra Del viejón A ver cuándo sale el nuevo Porque esta ya Ya me la estoy acabando Ey necesitas otra nueva No, no Ya con esta nos vamos Ahí es todo Saludos a toda la familia Por allá Ahí eso es todo Saludos 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 Y usted mi amigazo ¿Quién le manda saludos? No, pues nomás para todos Igual Igual Para que no se sienta nadie En verdad Y puro Mexicali Sí, es todo Saludos para Mexicali Saludos para Mexicali Y no es de Mexicali Dile de dónde eres Dile la verdad Soy de Zamora, Michoacán Zamora, Michoacán Pero nos agarró la mira Y nos aventó para Mexicali ¿Y ya te quedaste? ¿Qué dijiste aquí? Soy cerquita No, pues qué bueno Qué bueno, oigan Me da Me da mucho gusto No, pues muchísimas gracias Y gracias a ustedes Que vinieron aquí Pues acompañándonos un ratito Aquí a platicar Igual a todos Cuando quieran venir Para acá Para molesto Aquí con el Ahí ya sabe Todo bien llegó a mi puesto Aquí ya estamos Ahí No, pues ahí Muchísimas gracias Yo ya voy a visitarlos Y luego Vamos a Voy a mandarle un saludo Al tío Chori A la tía Esperanza Y a Carmelo Sí Salud para Carmelo A la tía Esperanza Y bueno Al tío Chori Al tío Chori Sí que saliste el martillo Porque me quería ganar Un taladro A abrir un coco Ah, dale De veras De veras Ah Cuando abrí el coco Ahí me lo gané El viejón Y debías de veras Ay, qué es el Chori La gente dijo Ay, qué pasó con el mar No, tenía reversa El taladro Cuando entraba Y yo con el cuchillo Sasi que me lo ganó Y qué dijo Chori Dijo Hijo, la chingada Tiene reversa No, pues Esa es la ventaja Que trae el viejo Y qué dice la tía Cruella Que acá la tenemos Mírenla No, no digo nada No estoy contento Que unimos Ah, bueno Fíjate Eso es algo bueno No, no, no Gracias Ahí, ya les digo Poli, pedía Que no le fallamos Al tío Dijo Ahí lo espero No, pues la tía Cruella Ya vio Que luego Te dijo Ayer Dijo Fíjate Muchos Que pases Son Muchos Años Mi vieja Me tenía nube ahí Vamos a ir a comer Todas las familias Iban a comer Le dije No, yo quedé ahí Con el tío Cucufayá Y la tía Cruella Y voy a ir Le dije Me hablaron Y yo tenía Ahora que comer Con mis hijas Y pero yo había quedado Y vine a acompañar al tío Pues muchísimas gracias Enrique Y que Dios te dé Muchos años Ah, pues sí Gracias Y Y que Dios te Dios te dé Muchos años Más de vida Son mentiras Son mentiras Son mentiras Que van a hablar ahorita Desde mis cumpleaños ¿Eh? Feliz cumpleaños ¿Qué? Feliz cumpleaños ¿Quién tiene que su cumpleaños? Oh, María Tú eres Gracias 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 No, mi hija Nomás con que estés bien De salud A mí no me lleves nada Yo estoy bien Gracias Dios te bendiga Gracias No te preocupes Por mí Gracias Ok, mi hija Bye Eso es para que no lo duden No, pues ya te digo Que Dios nos los bendiga Salud Salud, salud Ricky Que Dios te guarde Muchos años más de vida Vale Con salud Y todo Ya te digo Y esos son los deseos Aquí de la tía Aurelia Y Y este Pues míos Y que Dios Te dé más Para que nos sigas dando Eh, tío ¿Sí? Eh, no ¿Verdad? Eh, no Pues qué bueno Ricky No, pues qué bueno Pues Gracias, gracias Gracias a ustedes Que vinieron Y aquí vamos a dejar El video este Que hicimos aquí Y para dar las gracias Enrique Y feliz cumpleaños Y te deseamos Muchos años de vida Vale Que Dios te deje Te deje Este Ser como eres Es lo más importante El hijo de Lili Sí Oh, qué chulado Saludos a Lili Lili está trabajando Por eso Si no aquí estuviera Sí Y está trabajando Y está trabajando Ella Lili allá Y voy a mandar Saludos a Mi amigo El nene Hasta Hasta Yakima Y allá es el nene Es un Un seguidor Que tengo Muy Muy a toda madre Ya Este Todos son muy A toda madre Pero este muchacho Es chistoso Pero es un hombre Conmigo Desde que empecé El canal Me sigue Y no se va Ya no le ha dado Sus revolcadas Y él sí Ya te digo Y mucha luz también Para el amigo De la camarita Y mi amiga Rosana Y Y toda su familia El amigo Ramón Y todos Y aquí esperamos Al amigo De la camarita Si no pudo De todas maneras Muchísimas gracias A todos Y ahí estamos muchachos Y aquí vamos a dejar Este videillito No va a dejar Sí Para adelante Para adelante Ponga like 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 Hay que ponerle Al canalito Para que siga subiendo Y muchísimas gracias A todos